Bueno, vamos a visitar ahora la feria esta de comidas, a ver qué tal. Qué tal es el Street Food Festival, 2 y 3 de abril, segunda edición. Voy a sacar el tapabocas por acá, creo que no hace falta. Bueno, vamos a bichar un poco cómo es esto. Está todo lleno. ¿Verdad chicos? Indian Street Food. La fila que hay para comprar comida acá, comida india. Cocina de la India. Oh, perdón. Vamos a ver los juguitos. Gracias. Como una feria de comida, de todo un poco. Yo sé, ya lo probé. Vean lo que venden ahí, pan. Pan y bizcocho. Salchichas, se siente bien el olor a las salchichas. Ustedes no lo pueden ver, pero no lo pueden sentir todavía. Masa Filo, Uruguay. Este es el stand de Uruguay. Qué bueno que está esto. Nachos con guacamole y cheddar. Bebidas. ¿Cuánto salen los nachos? 250 pesos los nachos. El dólar está a 45, 43 ahora. Muy lleno está esto. ¿Ahora? ¿Qué están haciendo? Hay un especie de zapallo. Ah, le sacan como la parte de la muzarella y el zapallo. No sé si es un zapallo. Perdón, disculpe, ¿eso qué es zapallo? No, 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 es queso. Ah, es queso. Ah, mirá lo que tiene, por no. Ah, qué bueno que está. ¿Cuánto vale un plato de eso? 380. 380. Gracias. Está muy bueno eso. Sacan el. Parecía zapallo, pero... No. Final company. Impresionante. Bueno, hay muchísima gente acá. Voy a tratar de filmar lo que se pueda, pero... Se hace un poco complicado para caminar. Así que les voy a ir mostrando así por arriba. Maladería. ¿Vos querés agua? ¿Qué te queda? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué venden acá? El chivito al pan con fritas, arrolladitos. Rústicas con cheddar. Fritas con mayonesa, ahí tenemos los precios. ¿Vos querés comer? Sí. ¿Eh? 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 ¿Qué es? ¿Eh? Están, ¿cuál tiene? Bate, tío. ¿Cuál es la lección? ¿Ahí está? Eh... ¿Qué? Lo como es tan grande. ¿Ustedes se están para la parada? Vamos allá, tío. ¡Ah! No lo hago, no lo hago. Te quiero. Patagonia pinta, refrescos Pinta de ser argentina ese puesto Miren que buena esa registradora No se acordaba de la época en que yo trabajaba En negocio y tenían esa registradora Me parece que es decorativa Hola, no, no, estaba mirando Estamos moviendo ahí un poco Miren como va a ser la carne ahí a la vista Impresionante Y nos vamos despidiendo de esta feria La verdad que me abrió el apetito de tanta comida Bueno, ustedes no se olviden de suscribirse Dale like, comentar Y nos vemos en un próximo video Y recuerden que si pueden crearlo Si pueden creerlo, pueden crearlo Nos vemos